A cinco años de filmar después de Lucía, el cineasta mexicano Michel Franco regresa a Puerto Vallarta para rodar su quinta película, Las Hijas de Abril. Pues estoy muy contento filmando en Vallarta Las Hijas de Abril. Abril es interpretada por Emma Suárez, gran actriz española con una trayectoria importante, su última película Julieta de Almodóvar. En este caso es ficción, a diferencia de mis películas anteriores, viene más desde la ficción. Creo que estoy ejerciendo más mi imaginación como guionista, al ser ya la quinta película pues tengo un poquito más de herramientas tal vez. Protagonizada por la española Emma Suárez, la cinta narra la historia de Valeria, una joven de 17 años que tiene siete meses de embarazo. A mí como actriz me seducen mucho los personajes que se convierten en un desafío y esta película lo está siendo porque no es un personaje plano, es un personaje que tiene muchas capas, es un personaje que vas descubriendo poco a poco y quizá es uno de los personajes más complejos que he interpretado. Para entenderme como persona y a la gente que me rodea y para entender el mundo, pues creo que hay que partir desde las relaciones humanas. Y si eso es lo que me interesa más explorar, desde lo cinematográfico y a través de la cámara y del sonido, pero me interesa la condición humana, las relaciones. Mis películas han encontrado mucho público y han sido disfrutadas y he tenido la suerte de construir un camino que espero que con las hijas de abril pues siga avanzando. El filme se desarrolla en una casa rústica situada al sur de la localidad jalisciense y se prevé finalice en enero próximo. Con información de Maricruz González e imágenes de Erick Gómez. Enviados. Notimex.